Provincia de Córdoba, doctor Marco Farina, amigos Baldo, Laura, Litchi, queridos amigos intendentes y presidentes cumulales de nuestro departamento Tercero Arriba, con quienes gestionamos permanentemente juntos, a los representantes gremiales que nos hoy nos acompañan, a las fuerzas policiales, a los diferentes representantes de instituciones de nuestra ciudad, gracias también por acompañarnos. Realmente, bueno, los medios de comunicación que siempre nos están acompañando en cada acción de gobierno, que hacemos a favor de nuestra querida comunidad. A los vecinos en general, muchísimas gracias por estar en este que es un día muy especial para todos los hernandenses, porque hoy estamos inaugurando una obra que debería haberse inaugurado hace 10 años atrás, cuando ya en aquel momento se comenzaba a llenar la laguna de cantación número 4, pero se ve que en aquel momento la solución más fácil fue sacar un caño a un canal abandonado para que provisoriamente las aguas se depositaran allí. Pero eso de provisorio pasó a ser casi definitivo, y nunca se le dio una solución de fondo a este problema. Esa acción ha hecho de que se inundaran lamentablemente algunos campos aledaños a estas lagunas. Pero hoy sí estamos dándole una solución definitiva a este problema. Hoy estamos inaugurando esta estación de bombeo, planta de clorado, y 2.000 metros de cañerías de impulsión para darle el destino final a los líquidos cloacales. Esta obra tiene una inversión de 2.200.000 pesos, aportados en su gran mayoría por el gobierno de la provincia de Córdoba, y una parte por nuestro municipio. Por lo tanto tenemos que agradecerle mucho a la gestión del doctor de la Sota, como así también a los diferentes ministros que ocuparon el ministerio precisamente de gobierno. Cuando estaba el doctor González comenzábamos con estas gestiones, lo seguimos con el doctor Zayev y ahora con el actual ministro. Y siempre acompañados por las gestiones, tanto con Osvaldo, como así también por Rodrigo Rufaíl y los demás miembros que componen ese ministerio. Así que muchísimas gracias al gobernador y a todos los funcionarios que han intervenido de alguna forma para que hoy tengamos esta solución definitiva en Hernando. Tengo que agradecerle también a la familia de Pedro Juan Primo, a su esposa principalmente, a sus hijos, por haber donado a la municipalidad esta fracción de terreno donde pudimos realizar esta obra de planta de bombeo. Esta obra se hizo toda con mano de obra local. Veo algunas de las personas que han intervenido en lo que hace la construcción de la mano de obra, en lo que tiene que ver con la parte técnica de esta obra, salvo las bombas de impulsión, el resto se hizo en 100% con mano de obra randense. Tengo también que agradecer, como decíamos, a los propietarios de los campos vecinos, principalmente a la familia de Omar Ferrero. Esta familia, antes que nosotros llegáramos a la intendencia, ya había intimado a la municipalidad para que no siguiera arrojando agua en ese canal abandonado porque ya estaba ingresando el agua a su campo. Cuando habló conmigo, Omar tenía dos opciones. O inicié un juicio por daños y perjuicios a la municipalidad, o confiaba en lo que le dije, que nos preocupaba el problema y que estábamos tratando de darle una solución. Omar optó por lo segundo, a pesar de que algunos productores, lamentablemente, tuvieron una pérdida importante. Sinceramente, Omar, hoy me estás acompañando y quiero públicamente agradecerte por tu apoyo. La concreción de esta obra nos va a permitir comenzar a trabajar en ampliar la red domiciliaria, para lo cual ya hemos iniciado las gestiones de financiamiento al gobierno de la provincia de Córdoba. Sabemos de la necesidad, pero era imposible ampliar la obra sin primero darle una solución definitiva a este problema. En materia de cloacas, nos quedan muchas cosas por hacer y en lo que falta, ya estamos trabajando para concretarlo. Y un aporte hecho por la municipalidad. Y al igual que esta planta, se hizo también con mano de obra local. Está Carlos, que estuvo trabajando en esto también, Bayoco y Menardi, otra de las firmas comerciales de nuestra ciudad, que han instalado el sistema de cámaras con mano de obra 100% local. Así que, sinceramente, a las empresas de Hernando, muchísimas gracias por estar junto con nosotros apostando lo que es el sistema de seguridad. Este sistema, además, va a estar monitoreado a las 24 horas por personal que se está capacitando, y cualquier anomalía que haya detectado o que detecte, tiene que avisar al 101, que es el número de la policía, o al 100, el número de bomberos. Gracias, sinceramente, por acompañarnos. Gracias por confiar en esta gestión de gobierno, por trabajar conjuntamente para mejorar cada día esta ciudad que tanto queremos. Muchísimas gracias. Gracias, señor Intendente, doctor, Jorge, amigo, compañero, Intendentes, vecinos, Legisladora del Departamento Río Tercero, doctora Laura Labat, Secretario de Relaciones Institucionales, Osvaldo Botero, compañero de trabajo, Esgar Lato, un gusto realmente estar acá, legisladora electo también, los medios de comunicación, muchas gracias, gente de la localidad de esta hermosa ciudad, muchas gracias por invitarme, realmente venir a acompañar a este querido Intendente, inaugurar esta obra de cloaca, realmente es muy importante. En esto destacar, lo que dice siempre nuestro querido gobernador, José Manuel de la Sota, nosotros somos soldados de su gestión, y realmente acompañar a cada uno de los intendentes en su gestión. La relación que tenemos entre gobierno y municipios es muy buena, y obviamente estar acompañándolo hoy al Intendente, a este querido amigo, en esta obra tan importante, para nosotros es un orgullo acompañarlo, así que gracias por la invitación. Seguramente, como dice nuestro querido gobernador, José Manuel de la Sota, no podemos ir a ninguna localidad sin llevar algún regalo, o traerle algo. Obviamente, hoy le estamos entregando al querido Intendente, un camión volcador, con un valor de 1.048.600 pesos. Un plato tan importante para esta querida ciudad, vamos a firmar un convenio, para los padres autoconvocados, le traemos de parte de la Secretaría, de Osvaldo Botero, me gustaría a Osvaldo que me acompañe, y le entregue a los padres conjuntamente con el Intendente, dos alcoholímetros para que puedan trabajar, sé que están trabajando los fines de semana en la localidad, con el tema del alcohol, controlando a nuestros hijos, a nuestros chicos, a la salida de los boliches, así que le traemos, desde la Secretaría de Relaciones Institucionales, dos alcoholímetros para que lo puedan empezar a implementar, y vamos a firmar un convenio, de como dato con el señor Intendente, por estos dos alcoholímetros. También traemos de parte del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Córdoba, sé que es una obra muy importante para esta localidad, porque es una obra que va a comunicar el centro con el barrio Belgrano. Le traemos al Intendente en este acto un cheque de 372.793 pesos, para que empiece o continúe con la obra del subnivel que comunica. Le vuelvo a repetir, tanto el centro como el barrio Belgrano. Y obviamente, ya que estamos inaugurando esta hermosa planta, lo indispensable es ponerlos a trabajar rápidamente y conjuntamente entre provincia y municipio, con lo que son las cloacas domiciliarias. Vamos a estar firmando hoy también un convenio de aporte de la Municipalidad para esta obra de 3 millones de pesos. Así que, tengo el convenio aquí presente, lo vamos a invitar al señor Intendente, lo vamos a firmar, para que podamos estar rápidamente presentando lo que es el proyecto de viabilidad y podamos estar generando los fondos para que se empiecen a hacer las cloacas en los... Depende en qué lugares y de acuerdo, obviamente, a la viabilidad. Así que, muchas gracias a todos. Gracias por invitarlos nuevamente. Y señor Intendente, muchas gracias y felicitaciones por su gestión, porque realmente hoy tener la posibilidad de contar con una planta y no tirar los desechos a cualquier lugar, realmente es muy importante. Así que, gracias a todos.